José María Yaspic en desacuerdo que en televisión y cine ya no se hable de narcotráfico. Y es que el actor José María Yaspic compite para presentar Polvo, su primera ópera prima, que forma parte de la competencia del Festival Internacional de Cine en Morelia. La película Polvo es una película que trata sobre narcotráfico, por lo tanto se le preguntó al actor que qué opinaba de que todavía se plasmaran en la pantalla chica y en cine esos temas, asegurando. Dejar de contar historias sobre el narco no es la opción, por el contrario, mientras el problema exista se debe señalar. Me parece un detallazo que las autoridades que nos tienen en esta situación nos digan que ya no podemos hablar de ella. Se chingan básicamente, este es el contexto con el que estamos viviendo. Si fuera otro el contexto, entonces hablaríamos de otras cosas, pero parte de la responsabilidad del cine y del teatro, y la televisión es plasmar lo que se vive. Arreglemos el problema para que podamos hablar de otras cosas. Evidentemente el narco está presente, pero la idea es reflexionar sobre la pérdida de la inocencia y el paraíso perdido. Así el actor José María Jaspic le dice al gobierno claramente, también el contexto de la situación actual del país para que hablemos de otra cosa en cine y televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!